Venid fieles todos, entonando himnos, venid jubilosos a Belén, venid. El apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a este espacio, mes de diciembre, mes de la Sagrada Familia, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecilla del día, vamos juntos en familia a honrar a Nuestra Señora María Santísima, al glorioso Patriarca San José y al dulcísimo Niño Jesús. Te invitamos a que vivas junto con nosotros este tiempo de Adviento y Navidad, porque el amor todo lo puede. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración Inicial María, Virgen del Adviento, esperanza nuestra, de Jesús la aurora, del cielo la puerta, madre de los hombres, de la mar estrella, llévanos a Cristo, danos sus promesas. Eres Virgen Madre, la de gracia llena, del Señor la esclava, del mundo la reina. Alza nuestros ojos hacia tu belleza, guía nuestros pasos a la vida eterna. Amén. Caminando un borriquito, caminando va Belén, y María lleva adentro, a Jesús que va a nacer. Día décimo noveno Vivir con esperanza Adviento es tiempo de esperanza. El Señor está cerca, viene. Por eso, esperad y apresurad la venida del Señor. La esperanza en Adviento es tiempo de enderezar las sendas y preparar los caminos del Señor, de despertar del sueño del pecado y velar, porque ya está amaneciendo. Sepamos vivir en esperanza y dar esperanza a tantas personas que la han perdido, o viven sin saber hacia dónde van. Santa María del Adviento, Tú eres vida y esperanza nuestra. Todos y todas ponemos nuestros ojos en la Virgen cuando apenas se han abierto a la luz, y los cerramos mirando por última vez, tu rostro maternal y bueno, en la hora de nuestra muerte, porque sabemos que eres nuestra esperanza. ¿Qué nos exige ser personas de esperanza? Ejemplo del día Dicen los protestantes, yo no necesito de María. ¿Qué le respondemos los católicos? Podemos responder, tú no necesitas de María, pero Jesucristo sí necesitó de ella, y Jesús vale muchísimo más que tú. Jesús necesitó de María Santísima para que lo formara en su vientre, lo alimentara con sus pechos, lo cuidara en sus primeros años, y le enseñara y educara como toda buena madre a su hijito pequeño. Jesucristo sí necesitó de la Virgen María, y nosotros estamos orgullosos de ello. Y nunca permitiremos que el orgullo nos lleve tanto en la cabeza que vayamos a decir que no necesitamos de la Santísima Virgen. Los apóstoles sí necesitaron de la Virgen María, ella los acompañaba, los ayudaba, los consolaba, y después de la muerte de Jesús, la Santa Biblia dice que los apóstoles se reunían a orar con María, la madre de Jesús. Y podemos estar seguros de que la consultaban y la honraban como a la más amorosa de las madres y a la más sabia de las consejeras, y los apóstoles valían inmensamente más que nosotros. Los grandes santos sí necesitaron de la Virgen María. Basta leer la biografía de cualquiera de ellos y veremos el amor filial y la total confianza que sentían hacia la madre de Jesús. Y nosotros comparados con los santos somos unos pollos mojados y unos burros muertos, como decía gráficamente San Luis de Montfort. San Alfonso andaba repitiendo, a quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace muy devoto de Nuestra Señora. Repitamos siempre con Santa Estanislao, si amo a María Santísima, puedo estar seguro de perseverar en el bien hasta la muerte y salvar mi alma. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientres y bendito es el fruto de tu vientres. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientres. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientres. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reza del santo rosario, rezadlo a diario, reza, así vendrá paz al mundo y de la guerra al final. Jaculatoria. Jesús, acepta mi servicio de amor por aquellos que no te aman. Florecilla. Por amor a la Sagrada Familia, hoy llevaré la mula o el burrito al pesebre. Para ello le ofreceré al divino niño todos mis trabajos y haré todo por amor. Muy cansada va María, muy cansado va José, quien le presta un rinconcito a Jesús que va a nacer. Oración final. María de Belén, Madre de Jesús, ante ti nuestro corazón, enséñale a crecer en amor y amistad. María de Belén, Madre de Jesús, ante ti nuestras manos, enséñales a construir una nueva Navidad. María de Belén, Madre de Jesús, ante ti nuestra fe, enséñale a ser sincera y comprometida. María de Belén, Madre de Jesús, ante ti nuestros miedos y temores, enséñanos a ser valientes en la vida. María de Belén, Madre de Jesús, ante ti nuestros caprichos y egoísmos, enséñanos a ser generosos y solidarios. María de Belén, Madre de Jesús, ante ti nuestra Navidad llena de regalos, enséñanos a compartir con generosidad. Amén. Cristianos adoremos, cristianos adoremos, cristianos adoremos, cristianos adoremos al verbo de Dios. El apostolado del Rosario en familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio Mes de la Sagrada Familia, en el que como todos los días hemos compartido juntos la oración, meditación y florecía del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de ser realidad el anhelo de nuestro fundador, el venerable Padre Patrick Payton. Familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Puedes dejarnos sus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde. Preparemos el corazón para celebrar a nuestra Madre. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor, en nuestra Madre Santísima y en nuestro buen Patriarca San José. El camino a Jesús es más fácil hacerlo con María. Voy con María, con mi madre voy contento, voy con María, voy seguro en el sendero, voy con María. En la noche mi lucero, y voy con María, en el mar es mi velero, en mi casa ya no hay lamentos, porque un día recé a María, su presencia transforma el dolor en alegría. Voy con María, en la prueba mi consuelo, voy con María, no le temo a los reloj, y voy con María, su clamor sube hasta el cielo, y voy con María. Y voy con María, y un milagro siempre leo, cuando solo anuve en la noche, y el peligro acechaba mi vida, María consumando de amor.